...queja un tuitero con el alcalde Galán que le dice que se gastó el triple de tiempo porque el alcalde recomendó bañarse en pareja, ¿cierto? Entonces un señor le escribe al alcalde Galán y le dice el triple de tiempo y gasto de agua por bañarnos en pareja y le responde el alcalde Galán esta mañana al señor Juan Carlos, le dice Juan Carlos, era solo bañarse ¡Qué bueno! ¡Ah! 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 Y ya sé que algunos zurdos de mierda hijos de puta van a salir con que Néstor es un lamesuela del poder un lagarto aborrecible, un lambón Y no, se está dejando seducir por un chiste técnico de Carlos Fernando Galán y su equipo de expertos, ¿viste? El sueño de mi vida es llegar a compartir alguna vez la mesa de trabajo con el panel de Blu y ser el lavapero de Ernesto, por favor. Ese marica de Ernesto sí es muy cagada y el doctor Galán son las cagadas. Qué bueno de que tenemos como alcalde de la capital a una persona que es de buena familia. Es de mi agrado de que personas de la alta sociedad la gobiernen a uno y no personas de que arriban de los sectores populares, ya de que esas personas no son decentes como tal. Yo no deseo de que ningún zarrapastroso de la izquierda lo venga a mandar a uno. No, no, no. Ya de que yo no acepto que una persona de que viene de mi mismo estrato venga a darle órdenes a uno. Mi patrón debe de ser de familia bien para yo obedecer. Eso. Y lo dice un estrato cero que está aquí. Lo único es...